Oh, mi amor, no todo es color de rosa Oh, mi amor, no todo es color de rosa Oh, mi amor, no todo es color de rosa Oh, mi amor, no todo es pasión hermosa Oh, mi amor, no todo es sabor Mi amor, no todo es sudor Mi amor, no todo es color de rosa Cuando estás cerrando las cortinas Siento que la vida se amotina Y cuando estás bañando a la ballena Que compré, deseo que te vaya bien Espero que no pienses mal No quiero parecer vulgar Pero a veces las miradas ocultan bien las ganas Oh, mi amor, no todo es color de rosa Oh, mi amor, no todo es amor Mi amor, no todo es color Mi amor, no todo es color de rosa Hoy yo soy aquel tipo del sub de Buenos Aires Que grita cuando espera, espera cuando ruge Ruge cuando llora y llora cuando acaba Acaba cuando piensa, piensa cuando ama Ama cuando lustra y lustra cuando besa Besa cuando mata y mata cuando canta Canta cuando sueña y sueña cuando come Come cuando baila, baila cuando duerme Duerme cuando sufre, sufre cuando grita Oh, mi amor Oh, mi amor, no todo es color de rosa Oh, mi amor, no todo es color de rosa Hoy vos sos esa chica del metro en Barcelona Oh, mi amor, no todo es color de rosa Oh, mi amor, no todo es color de rosa Oh, mi amor, no todo es color de rosa Oh, mi amor, no todo es amor Mi amor, no todo es color Mi amor, no todo es color Color de rosa, color de rosa Color de rosa, color de rosa